GNC Salustri Estación de servicio Oil y suministros Combustibles líquidos Y GNC Y ahora Un renovado servicio full Mayor comodidad Más amplitud Y una atención esmerada Oil y suministros En Avenida Colón Y 9 de Julio ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente como lo hacemos Todas las semanas Estamos con ustedes Para ofrecerle lo mejor en colecciones Aquellos que le ponen Una guerra muy importante Un entusiasmo, una pasión Que realmente vale la pena Poder escucharlo, poder ver lo que hacen Realmente El coleccionista es muy especial Y con este caso En el que vamos a presentarle También es especial Porque de chiquito De chiquito empezó a querer Ver cosas Para poder llegar a hacer Así que también es un poco Coleccionista artesano Pero De artesano En autitos En vehículos especiales Como así también Tiene la oportunidad De dibujar Dibujar autos de carrera De la época del 60 Del 70 Aproximadamente Que son una perfección Y para dibujar Y para dibujar eso Hay que tener capacidad Me estoy refiriendo A Raúl Moral Es vallense Hemos tenido la oportunidad De viajar juntos De estar en competencia De autos de colección En reiteradas oportunidades Así que Vamos a escucharlo un poco Lo que tiene Lo que hace Y realmente se va a sorprender Lo escuchamos Raúl ¿Cómo comenzaste Para poder llegar A hacer estas maquetas O armar algunos autos O hacer algunos dibujos? ¿Fue de chico? ¿Ya adolescente? Sí, prácticamente Ya a los 10 años 11 años Ya dibujaba Y después empecé De a poquito Con las copesitas De TC Que son los que Me apasionaba siempre Y así fui Armando De a poquito A poquito De todo tipo De TC tenía Y después Por la vida Fui dejando Y después De jubilado Otra vez Haceron unas pocas cosas Pero unas cosas Con una perfección Que estamos viendo Y ahora lo vamos a mostrar Muy hermosa Muy linda Vale la pena verlo Vale la pena Analizar cada una de ellas ¿No? Sí Sí, sí Prácticamente No tiene ninguna ciencia Pero cualquiera Lo puede hacer Si se da un poco de maña O sea ¿Por dónde empezaste? Haciendo cosas Dibujando Haciendo Dibujando Dibujando Sí Dibujando Que sé También he hecho Cuadros pintados Al óleo También Claro Pero dibujando Siempre autos Sí, sí, sí Autos No, no Cuadros también En compasión Y eso también tengo Hiciste Sí, sí, sí Vamos a ver Lo que dibujabas En auto ¿Cómo no? Porque está Muy cerquita Nuestro Y esto es Donde Se ve Eso es una tapa De escritorio Sí Que yo tenía Cuando iba al secundario Donde están hechos Todos con tinta china Están tallados Con una punta Con gilet Y tinta china Te llevaba Buen tiempo ¿No? Sí Llevaba un tiempo Por supuesto ¿Hasta que le encontraste La vuelta? Sí Primero me costó Como todo Pero después Ya fui Proveccionando Esta es la época Del Sesenta y seis Siete Sesenta y cuatro Más atrás todavía Catorce años Tenía yo ¿Y cómo sacabas El modelo? ¿Por revista? Claro Por las revistas Exactamente Había que hacer Un cálculo Muy especial ¿No? Para poder Ver el tamaño La proporción Exacto Exacto Sí 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 Yo lo perdí Lo copiaba De la revista Y lo Vos dijiste Que es una tapa De escritorio Sí Pero Es un escritorio Colgante Que yo tenía Pero Le falta el vidrio ¿O no? O era Tenía un vidrio Ahora no lo tiene El vidrio Estaba perdido Simplemente así Como Y ese escritorio Colgante Lo había hecho Yo también Bueno Y de acá Pasaste a Hacerlo Porque arrancaste Sí, sí Ya Cuando hice eso Ya también Estaba haciendo Esa escupecita Y arrancaste Con estos chiquitos Que decíamos Acá Sí Los primeros cuatro Son Algo que me quedó ¿Cuánto hiciste De esto? Uy De esos Prácticamente Todos los que están allá Los había hecho Lo que pasa Que fui regalando Por el tiempo Se fueron perdiendo ¿Qué escala es Más o menos Aproximada? 1,43 5 Más o menos No tengo una idea Porque yo antes No sacaba con escala Lo hacía directamente Y a esa edad No sabía lo que era la escala Pero ahora Pero ahora Está dentro De esa escala Tienen el motorcito Adentro Y puertas Y abren Y los que están En cajita ¿Cómo arrancaste? Comprando No sé Tanto tiempo Unos 5 o 6 años Atrás Ah Hace poco Entonces No Un poco más No 8 o 10 años Atrás Empecé a coleccionar Eso Altos clásicos Estanciera La Combi Combi conocida El Arroz Fio 600 El famoso Del Automobile Club La Baquiano 1000 Después arriba Tienes El Ambiente 8 El Escarabajo El Escarabajo Acá están Las cupecitas Bueno Pero esto Ya es También Sí Es más nuevo Yo también Sí Estoy comprando El Fuerzo ¿Y seguís Comprando esto? No Ahora no tanto No He dejado Este Porque ya No tenía Tanto lugar Para poner Yo soy Sincero Entonces Voy dejando Las cosas Y después Vos De todos estos Hiciste también La maqueta Sí Estos prácticamente Yo de chico Los tenía todos De hecho Los de Galvez Los de Alzaga Era prácticamente Todo foré Acá No vas a ver Yo lo único que tengo Es el de Hortelli Porque Hortelli sí Pero después Son todos Igual los que ves Ahí en la tapa Yo me recuerdo De todo Están De Matías De la Torre Están De Rien Sí Están De Manite Y A ver Contame ¿Cuál querés Que te dé El primero No, no El segundo El segundo El de arriba Este Este es De Matías De la Torre De acá De Bahía Sí, sí, sí El de al lado Perdón Este también Este De Matías De la Torre Este es De Eduardo Casar Ángel Rienzi Esta es la nueva De Emilio Esta también Emilio Sí Perdón Esta es la de Emilio Sí Pero La época Ya más moderna Claro La última Que tenía Motores F100 La de arriba Es la La antigua Una de las Antiguas Que tuvo Sí, sí, sí Arriba Galvato De al lado El 25 25 Allá Es el Galuz Galuzo Algo así No me acuerdo El que sigue Menditegui Menditegui Después Este Qué nombre Qué época Sí, esa época De abajo Todo es Pablo Facchini Este que parece Que iba alargando Tierra Y el del carril Están también Esa es otra De Eduardo Casar Héctor Rey Aquel de allá De la punta Ese es Héctor Rey Bueno Estos fueron Todos dibujos Todos dibujos Sí, sí Esos fueron Todos dibujos Pero también Avión ¿Por qué? Ah, este avión No, está así Poco lo hice Como para dárselo A mis nietos Y quedó ahí Tiene un motorcito Que hace girar La hélice Y si quiere Te lo pongo en marcha A ver Vamos a buscarle La vuelta No se los da A los nietos No, por ahora No, porque son chingos Todavía Pero seguro Pero seguro Que eso va a quedar Queda así Le anticipé Le anticipé Que era la posibilidad De conocer Alguien diferente Él mezcla todo Hierro, plástico Goma, madera Para poder hacer El modelo Que él quiere Y fundamentalmente En una escala Muy chica 1,48 Algunos Cuando empezó Algunos son Más grandes Pero fundamentalmente La pasión Por querer hacer algo Por querer Demostrar A lo mejor Que se puede Si se puede Realmente se puede Cuando uno Le pone entusiasmo Se puede Y él Recibe a lo mejor La inquietud La masa Un día Dos días Y después Manos a la obra Pero tenemos más Porque Sobre el final Tenemos un vehículo Muy especial Que él Estuvo a lo largo De dos años Tratando De ir armándolo A la perfección Pero Lo vemos Vamos a dejar Para lo último Si Al Citroën Porque Citroën Es algo diferente A todo lo que vos tenés Claro Pero eso fue comprado No fue hecho Por fascículo Exacto Bueno Pero ¿Qué tenés en la mano? Acá Este es un Prototipo Que es de la época Del 69 Un diseño mío fue Hecho Con aluminio Aluminio Chapa Y madera Y Tiene completo Tiene su Amortiguación Con el volante Se doblan las ruedas Tiene su batería Los carburadores El alternador Y Abajo Tiene todo completo Tinto aceite Que corresponde Suspensiones También En el Carencial Hay que tener Adentro Tiene Después detrás También Está completo Con su caula Está Completo Como si fuera Un original Pero En una escala Las ruedas Son todas de madera Se cierra así Lletamente Ahí está Bien Después tenemos El Jeep El Jeep Este No hace tanto Que lo hice Este Jeep Es que tiene Estable también También El volante Tiene Doblan las ruedas Tiene Suspensión Atrás también Toda la parte El tablero Cosas Las ruedas Son de madera Perfecto Una Identificación Única El motor Está Totalmente Ya tenían Alternador No alternador El Dynamo Quise decir Como corresponde La batería Los filtros Los servos Y después El cablerío Total Que tiene Y después Bueno Viene con los espejos Limpia para brisa Y el chasis Como corresponde Exacto Exacto Tiempo Tienes idea Cuanto te llevo Este me llevo Casi un mes y medio Más o menos Más o menos Sí Porque empiezo Dejo Hago otra cosa Entonces ¿También te dedicás A camiones? ¿Cómo es el tema De camiones? No, este camión Me lo pidió mi nieto Y se lo hice Y se lo tiene que llevar Todavía son muy chicos Entonces cuando esté listo Cuando esté un poquito Más grande Se lo voy a dar También como todo Como el chip Con todo Claro Con todo Tiene este Tiene todo Y atrás la puerta También se abre Entonces otra Voy a girar así Para que lo vea Se abre una acá Tiene un animal Cierra Bueno Este También llevo un tiepito Porque son muchas ruedas Todas duales Son todas duales Las ruedas Entonces lleva Bastante tiempo Y me lleva Esos son trabajos Que lleva tiempo De hacer todo Y por qué Una moto En hierro O madera Es eso Parece hierro Bueno Ese es un trabajo Rústico Con bolillero Está hecho Un bolillero Después Fui formando De la moto Y se fue agregando Cosas Y sale una moto Ahora está apoyada En la pata De este lado Pero no puedo girar Sí Esa pata También se pliega Si no queda Ahí Ahí también Estas soldaduras Lo ha hecho con soldadura Prácticamente todo Con soldaduras Lo único Que no tiene De material Es esto Que es de madera En asientos de madera ¿El jeep chiquito También tuyo? Sí No Sí Este también Este está hecho También todo rústico Con bolillero Hasta una bujilla Tiene ahí abajo Todo soldado Con eléctrica Carrocería De madera No, no Todo chapa Todo chapa Todo chapa Todo Este es todo chapa Sí Hemos trabajado Todo punteado No es tan complicado Eso Es más bien sencillo Sí Es más bien sencillo Ese fue rápido Pero el uno De los emiliosi No debe haber sido sencillo Ah, sí No Ese lo saqué De uno Que filmaste allá Está allá Está Este es uno De los emiliosi Pero este está Diferente Porque está Sí Si vos lo ves Tiene Todo Tiene Todo como estaba La coupe de emiliosi Si querés Te lo levanto Sí Lo cerramos Acá vos Ahí en frente En la dirección Abajo Te puedo mostrar De costado Se lo ves También Aquí está Tiene Hasta la salida De los gases De dentro De la cabina Sí O sea Lo copié Todo Era una coupe De emiliosi Pero Chiquito De esos De colección Acá Es otro Vehículo Tipo Duster Sí También ¿Todo Chapa Eso No No Esto es de madera Las puertas Son de chapa El motor Es de madera Con aluminio Las correas Todas figuradas Tiene hasta Los amortiguadores Que no sé Si te darás cuenta De que son Son los interiores De las cámaras De los Y por eso Uno va mirando Todo lo que Sí Lo que hay Para ir aplicando De este lado Si te ves También Por ejemplo Esto también Tiene unos imanes Que cierran las puertas Pisado Está Esto Está pesadito Por los bolilleros Está ¿Tuviste Una idea De tractor? ¿Cómo Estés? Eso Todo con la mente No copié nada Igual que Este tampoco No copié nada Eso no Estos son todos Por si lo metes Lo hice yo Nada más De mi mente Sacarlo Y también ¿Ves? Este también se levanta Acá atrás Adentro Tiene todas las Palancas De tractor Pero este es todo De material Pesado Todo pesado Hierro ¿Hierro? Sí, sí, sí Todo hierro Esto Si quieres Es que hay Adentro Es que hay Que lo veas Como está adentro De hecho Está bien Con el volante También doblo Las ruedas Sí, sí Sí Como Después Es muy pesado Porque Tiene todo hierro Y los bolilleros Son pesados Son pesados Este debe ser pesado También Por la cantidad De bolillero Es más pesado El tractor Que aquí ¿Sí? Sí ¿Este es Unimog? Unimog Pero Sí, sí Hecho también Con cadena De bicicleta Y todo bolillero Todo bolillero Pulsado Este no lleva Tanto tiempo Tampoco Porque eso Ya va Más soldadura Y lo armás Y toda chapa No tenés que tallar Nada Entonces se va Haciendo más raro Y acá Sí Eso me llevó Mucho tiempo Un barco Y con luz Sí Estaba en una caja De vidrio Que supuesto Se ha roto De vidrio Y lo dejamos Para lo último Porque este Tiene una historia Grande Larga Muy larga Contanos Cómo arranca La posibilidad De armar Este Citroën 3CB Mirá Citroën 3CB Yo tuve una furgoneta Y me fue tan noble Que no se rompían Que vi Que salió Los fascículos De este Y se me dio Por comprarlo Pero Diré Duré casi dos años Para poder hacerlo Porque son fascículos Mensuales Exacto Exacto Está Y está todo Preparado Armado Como si fuera Es complicadito También para armar Pero se arma Se arma Con paciencia Que tenés mucha paciencia Sí La patente Por algún Algo en especial ¿Qué vehículo Que te venía yo? Está bien Está bien Está bien Puertas que se abren Sí, por supuesto Que tiene el interior Y todo Como si fuera Todo, todo Dentro tiene todo Todo Se cierra Pero bueno También tiene todo Y la tapa Algo también Se abre Y hasta el techo También El techo Lo puedo levantar Se puede Plegar el techo Plegadito Después lo podemos Poner en marcha Adelante Lo ponemos en marcha Lo voy a poner A este lado Porque es medio Incómodo Para mi mano Sí, sí, sí Yo hago así Con la llave De contacto Que lo tiene Lo tiene que hacer De adentro Porque está todo Como original Sí, sí, sí Lo voy a poner De un cachito Que eso sí No me diga Que no quede Desandar Después tiene su bocina Tiene una luz Que se apaga A veces se prende Sí Tiene que tener la puzca Todo si querés Pero bueno Sí Ahí paró Bueno, Raúl, realmente, felicitaciones por todo este trabajo, es un trabajo muy especial, minucioso, detallista, es un pasatiempo hermoso, pero el citrón no es un pasatiempo costoso, vamos a ser sinceros, si es costoso, muy costoso, exacto, y más si viene de afuera, hoy más si fuera, exacto, si, 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 más todavía, alcanzé terminando, pero me costó, hoy en el mercado, en las librerías o kioscos, hay fascículos de esta naturaleza, mira, no he pasado, pero sí, 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 tiene que haber, sí, porque siguen saliendo estas cosas todavía, claro, pero deben ser a lo mejor los 100 fascículos que te llevo a vos, claro, hay algunos con menos fascículos, pero depende de qué vehículo sea, también hay un Falcon hermoso que salió, viste, que también me hubiese gustado, pero el día de mañana veré si puedo hacer esto más. Realmente, realmente, con todo este material, con todo esto que has hecho, felicitaciones, y seguramente que no te vas a quedar atrás, vas a seguir ideando algo determinado. Sí, seguro, seguro, algo más vamos a hacer, viste. ¿Tenés pensado algo, algo en especial ahora? Tenía ganas de hacer un mille ahora, vamos a ver, tenía ganas, la verdad que, pero, vamos a ver cuando empiezo. Sí, puede ser pronto. Acá está, todo lo que minuciosamente fuimos mostrando. Hay muchas cosas más que he hecho también con hierro y con cosas, pero no están terminadas. No, no, están terminadas todas, pero no está para tener todas esas cosas. Está. Gracias, Raúl. No, gracias a vos por haber venido. Gracias, realmente hace años que nos conocemos, era la primera vez que tenía la oportunidad de saber lo que hacías. Sí, sí, sí. No, la verdad que nunca lo comento a nadie, pero solamente a unos amigos sabían esto. Y bueno, está. Y entonces se comunicaron con vos, por lo que veo. Gracias. Raúl Moral se llama, es de Bahía Blanca, ha tenido la oportunidad de viajar bastante, y nos mostró todo lo que tiene, y tiene mucho más, pero queríamos parte de eso poder tener con todos ustedes. Así que, seguramente, en próximos programas, más adelante, vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente. Hasta la próxima semana.